Por la Copa Metro C20 se veían las caras Esportivo Unión y cae. Allí estuvo Nico Moauro para traerte lo mejor de este partido. Que empezaba ganando el equipo de Esportivo Unión con ese tanto lindo gol, eh. Para abrir la cuenta de Sebastián. Ahora llegaba el empate por intermedio de Lautaro Díaz. Las cosas 1 a 1, pero se ponían nuevamente en ventaja. Esportivo Unión por intermedio de Juli Vanegas. 2 a 1. Lindo gol del tiro libre. Lindo gol del tiro libre. Golazo del tiro libre de Dylan Dancheu. Y en el segundo tiempo lo iba a terminar dando vuelta. Cae con el gol de Luciano Nis. Ganó Cae por 3 a 2. El partido peleaba, pero por suerte nos fuimos acá adelante y ganamos el partido. Y sí, fue peleado el partido, pero controlamos el partido. Siempre pateó la tira en línea y se lo puede dar y se lo va a pasar por sí. Bien, y vos tuviste la posibilidad de marcar el de la victoria. Contame qué sensaciones tenés. ¿Cómo fue el gol? Y me quedó el rebote. Entonces el jueguito me tiró una tijerita. Entró de suerte.